Y los vecinos de un pasaje en Maipú denuncian el abandono de la sanitaria a obras inconclusas que han estado empeorando con el tiempo al nivel de dejar una calle con el tránsito cortado desde hace seis meses. Después de la presencia de Televisión Noticias, SMAPA comprometió labores para este jueves. No es el Walt Disney de Orlando, Florida, en Estados Unidos, es Maipú, aquí en Chile. Desde lo alto verá las manchas de humedad en el asfalto. En este pasaje, la única atracción de los niños era la calle. Eso hasta hace cuatro años, cuando las filtraciones empezaron a aparecer. Imagínate cómo van a jugar si está todo mojado. Este era el espacio donde jugaban, de hecho. De ahí hasta allá, hasta donde está el auto blanco. Se generan una cantidad de problemas que es inimaginable, no sé, porque piensa todo el camión de la basura no puede transitar, los niños no pueden salir a jugar. Hoy dicen los vecinos que es un problema que SMAPA no ha logrado resolver y eso que los reclamos son incesantes. Ha ido por etapas, ¿pocachai? Primero fue esta filtración, después fueron esas dos y ahora tenemos la de acá atrás. Pasaje dividido por esta excavación. Dicen los vecinos que si bien SMAPA ha enviado cuadrillas, el problema continúa. El color del agua y el olor que se respira aquí da cuenta del tiempo que ha pasado desde la última vez que vinieron. Primero se hizo una intervención parcial, se rompió la mitad de la cañería, después se rompió la otra mitad del pasaje, pero entre todo este proceso ya llevamos más o menos seis meses en los que no ha sido resuelto por completo y ahí está la evidencia de cómo está. Calle rota y con filtraciones que no es menor, no solo por el problema de insalubridad que representa, sino porque si es que existe una emergencia, dicen los vecinos que será complicado atenderla. Nosotros tenemos el problema de que tenemos un enfermo con cáncer terminar aquí en la casa y el gran problema es que cuando él se siente mal, tiene que recurrir, obviamente tenemos que llamar a la ambulancia y la ambulancia no puede ingresar a la casa. Ahí está el problema, mire cómo se estaciona. Entonces al estacionarse así, no puede ingresar la ambulancia y tienen que sacarlo en camilla hasta la calle. Los vecinos del pasaje Walt Disney, con esta situación lo único que se toman con humor es el nombre de la calle. Mientras los entrevistábamos, una cuadrilla de SMAPA llegó, pero la ilusión duró poco. O sea, para que taparan eso, pasaron dos años. Hicieron eso y así nos dejaron. Todos dicen, viven en la fantasía, pero parece que estamos lejos de eso. No, nosotros solamente somos de una unidad específica que nos mandaron a tapar la excavación que está abierta. ¿Solo eso? Sí, solamente eso. ¿Y solamente este? Esta excavación en específico nos mandaron. Estoy viendo que está con filtración. Dijeron que con filtración es imposible tapar y de inmediato se fueron. La sanitaria envió este comunicado a Chilevisión Noticias comprometiendo trabajos para este jueves 22 de septiembre. Eso sí, las obras de pavimentación deberán esperar hasta que el suelo esté seco. Si es que no pasa, los Casanoticias volverán a denunciar lo que sucede en sus comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!